Pues qué onda bandita, vean aquí ahorita el trabajo de mi brother de Galería Anulfus Tiene los collares de Doctor Strange Entonces ahorita estas piecitas las está manejando por pedido Bandita, ya venimos ahorita al Rogue a hacer nuestras entregas aquí con mi brother Roy Él fue el que se llevó la combi que vieron en el video anterior Ahorita pues hicimos la negociación y ya se lo quedó Y aparte se llevó el combo de los cuatro stickers que hemos sacado ahorita en el canal Pues te agradezco brother, te agradezco brother por seguir ahí el canal y el contenido Y pues muchas muchas gracias, espero que te haya latido la combisita que acabas de armar ¿Cómo ves? Gracias, denle like, denle like Ya sabe manita, denle like ahí al canal, deje su comentario y nos estamos viendo Vamos a seguir entregando, estamos aquí en el Rogue con la banda Gracias banda, gracias brother Ya tenía rato que no grabamos aquí en el Rogue De este lado igual de Funko, sabe bastante banda ahorita Aquí también tienen los de terror, Chucky, edición especial Freddy, el Myers Igual tienen de varias líneas Bob Esponja Igual también La María del Monro Este Spider-Man también bien autografiado También está bien rifadito También la versión de Deadpool, no la pude conseguir, no sé si ustedes la tengan ¿Ves que hay una así como de colores? ¿Esa la tienen? Sí, no Me arrepiento de a no haberla comprado Van a tener su convención, ¿en dónde va a ser? En el, este... Expo Reforma Expo Reforma Ya saben banditas, si les latió alguno de estos Funkos También aquí los encuentran en el Rogue Adultos de 365 y para niños de 325 La talla de la playera ustedes nos la van a elegir Y el color también, hay blanca y negra Oh, ya Y la preventa de boleta ahorita está en 85 para adultos y 65 para niños 85 para adultos y 65 para niños Sí ¿Y el día del evento? Va a estar en 165 para adultos y 135 para niños Oh, o sea que se va a duplicar, ¿no? Sí Casi, casi Sí, realmente ha estado subiendo porque la teníamos más barato Sí, y va a ser en Expo Reforma, dice Sí, va a ser en Expo Reforma Ya saben bandita, igual por si gustan todavía este fin de semana ¿Hasta cuándo va a ser la preventa? Yo creo que va a estar todavía otras 3 semanas más Otras 3 semanas más Entonces ya saben bandita, vengan a dar una vuelta Aquí con los brothers de Funko.com 2022 Que va a ser el 16, 17 y 18 de diciembre Para que se vengan a dar una vuelta y compren su preventa Que les va a incluir también ahorita en los combos de adultos Lo que acaba de mencionar la amiga, que es las playeras La taza La gorra La gorra Y un regalo sorpresa Y un regalo sorpresa y la bolsa Está muy chido Muchas gracias amiga Nos esperamos Vale Entonces ya saben amigos, aquí pueden encontrar el mundo de los Funko Ellos están justamente enfrente de la entrada de cristal Y pues vamos a seguir dando un rolcito Y ahora ponen mismos también acá con mi brother Dayron Igual también él hace aquí recolecciones en Hidalgo Y en Valderas también carnal Nada más en Hidalgo Nada más en Hidalgo Entonces ya saben bandita Si buscan un recolector de confianza Yo he hecho tratos con él La verdad es la bandita Y pues ahorita nos va a entregar acá mi Ronald Este también está bien rifadito carnal Vamos a tocarlo aquí Si me lo prestan Todavía no lo pago pero De una vez Ya lo estoy manoseando Entonces este Ronald también se va para la colección Por ahí tengo dos, tres Como vieron en los videos pasados Les voy a mostrar Ya son como cuatro o cinco Los que tengo uno más choncho Y este Ronald también se va a armar Para la colección banda Pues vean bandita Seguimos aquí con las piezas chingonas Esta piecita es de mi brother Gabo Ya por ahí ya les he dejado aquí su Instagram Les voy a dejar de todos modos Por si no lo han visto Ahora aquí vemos Esta piecita que es de un concurso En el cual él participó ¿Verdad carnal? Si es una dinámica que hicieron en un grupo Para un concurso de mejor custom Según esta pieza la van a sacar ya en plástico En producción máxima Ajá en masa Pero ahora si que hasta que digan el ganador Ya nada más participé con esta pieza ahorita No está bien chida Y comentas que tiene Según los ojos Ahorita prenden Pero como le tuve que quitar la pila Porque para Se acabó la pila No se las volví a poner Pero los ojos prenden Nomás está bien chida A ver dale una vueltecita Ahora sí que se da una Una vueltecita La piececita Está bien rifada Y articulación Y todo eso Liga Todo así chido De todos modos Esta pieza cuando salga en producción También la vas a tener En tu página en venta ¿Verdad? Sí va a estar en venta Ya saben manita Entonces aquí les voy a dejar Su Instagram De mi brother Gabo Para que entren Y vean su chambita Ya por ahí han visto En videos anteriores De aquí del rock La neta Toda la chambita De Isaías De Gabo También de Washer Ahí este En plástico Igual Aquí toda la banda Se rifa Con piezas chingonas Entonces Vayan y chequen Su mercancía Apoyando aquí a la banda Producto nacional Mexicano Chingón Entonces vamos a seguir viendo Que más se arma Que más vemos el día de hoy Te agradezco carnal Ya manita Ya también venimos Por nuestra bolsita Ecológica De Stranger Things Esta es mi amiga Yesca Nos entregó Y seguimos aquí En las entregas En Metro Hidalgo Aquí en el rock Estamos acá Del lado de la fuente Igual ya saben Manita Si ustedes Andan por acá En un sabadito Pues dense un rolcito Yo ando siempre De este lado Aquí enfrente de la fuente Al lado de la salida De cristal Pues yo ando por aquí Entregando Para que vengan Y se den un rol Y les demos Sus stickers del canal Entonces Ahorita ya nos llevamos Esta bolsita Y traemos aquí Otras cositas Bueno el ron Al que acaban de ver También Está chiquito Está entero Y pues otras piececitas Que venimos a entregar De las que vendemos Ahí en nuestro perfil Y en nuestra página Tiene los promos Igual de Dino ¿Quién no se acuerda De estos? Maldita Los Dino Gancitos Igual tiene aquí Promocionales De Pokémon De Pepsi Igual Los de Rano y Medio Vuelven a hacer Vuelven a hacer Una vueltecita Tiene aquí Varias piececitas Algunos de He-Man Botexitos Vean aquellos Mario Bros y el Luigi Estos como dulceros De Goku Está como Medio cricoso Esta cura aquí También tiene El Halcón del Monstrón Y este también es original De los Halcones Galácticos Chiquitolina Del Chapulí ¿No? Parece como Resistor de PVC Los Monstros de Bolsillo Las Minitele Igual de Dragon Ball La Betty Los de Toy Story Igual ahí El Otzo Tiene igual acá Promocionales Vanitele También está al lado De Eddie Y del buen Iván Patata Para que se den una Vueltecita Y vengan a A ver que tienen Tienen miniaturas Tienen algunos Caballeros Los de Hora de Aventura También Los imanes De Bimbo Vean aquí Todos los tiene Hasta en bolsita Están empaquetados Tiene varios Promocionales Miniaturas Para que le vengan A rascar Vanita Vamos a seguir Dando el rosito Vean aquí También tiene El Chabuelo Vamos a seguir Dando el rosito A ver que más Encontramos Para la bandita Que busca Teletubbies Vean aquí Aquí también Tienen Aquí también Tienen Al toro En plástico Enflado Está chido De Thundercats Igual hay El Tigro El Snart Felino Y Felina Aquí los tiene Mi brother Guardados Para que no se maltraten Y vean aquí Tiene también El reloj De He-Man Y ese está funcionando Anda Igual está aquí Al lado de De Eddie De Iván Y también De Valentín Para que se pongan A dar un rolcito Aquí con mi brother Tiene algunas Piecesitas También de Star Wars En bolsita Bien cuidadas También Está en el Elvis De Batman De Tortugas Entonces aquí En el Rock Vanita La neta Si encuentran Variado Hay que checar Igual Los costos Hay veces Que se puede Encontrar piezas A buen precio Y hay otras Que ya son difíciles De encontrar Y más que nada En ese estado Vean Los de Rosita Fresita Incompletos También que es algo Complicado Ya no es tan fácil Que los encuentren Entonces por eso También sube el valor De las piezas Al igual que recuerden Que nosotros Vamos Igual buscando Las piezas Con lluvia Con sol Para que ustedes Las puedan tener Ahí en su colección Entonces ahí tenemos Igual el Punisher El Daredevil Y pues vamos a seguir Dando el rolcito Van a ver Ese platito De Transformer También nosotros Por ahí Lo tenemos En la colección Ya acabamos de hacer Nuestra primera entrega Aquí con nuestra amiga Laury Y también le vamos A regalar el sticker Del canal Porque pues también Se rifa ahí Viendo los videitos Muchas gracias amiga Gracias a ti Gracias Que le dejamos A mi brother Alberto Les digo Él es La neta El reparador De consolas Mías Y de Walman De confianza Vean Ya revivió este Hizo su magia Me comenta Que nada más Es el eliminador ¿Verdad amigo? Si nada más Hace su alto Es el eliminador Y ya Ya vemos que ahí Está funcionando Ya prendió Entonces pues mandenle Mensajito Les voy a volver A dejar aquí su perfil Por si no vieron El video Pasado Pues aquí les dejo El perfil Y le mandan Un mensajito Ya le dicen Que lo vieron En el video De Lagunero Y este Se contactan Y les da el presupuesto Y les dice Que onda Entonces yo lo recomiendo La neta se rifa Y pues aquí vemos Como ya está Prendiendo El Game Boy Solamente hay que conseguir Entonces El eliminador Está bien Vamos a seguir Viendo Nuestras entregas Y lo que vamos A armar Bandita Bandita aquí Mi brother Ya nos trajo El detallito La revista De los Happy True Friends Entonces Bien sanguinary Bien mortal Ahí con Con el payasito Vamos a ver Que tal por dentro Como está Y vean Empezamos con el Game Boy Micro Y justamente es el que Me acaba de entregar Mi brother Entonces Que coincidencias El día de hoy Aquí viene igual Un poco de Las carátulas intercambiables Ese era lo bonito Era lo chido de este Bien portátil Vean el tamaño Entonces este ya No lo echó a andar Mi brother Alberto Y queda dog Entonces aquí me dice Mi brother igual Que vienen algunas Partes como que De la Bueno de chicas Igual Por aquí está Te habla de la serie Y de Salía como una piececilla También como La Bublux La Bublux Aquí está Vean aquí está la Adorable sangriento Sí es Te hablan de la serie Está bien chido De las figuras Que lecciones Vean Aquí esto también Nosotros igual La tenemos ahí Las piececitas Creo que nada más Esa parte Pero la portada Es lo Lo chido también Así para La pongas ahí Con tus piezas Con las figuras Va a quedar muy muy chido No pues te agradezco Bro de que te tomaras El detalle De conseguir esta Revisita Y pensar en mí Y dámela Y también mira De una vez te doy El sticker del canal Pues te agradezco Porque pues también Por ahí nos sigues Sí yo estoy En el canal Siguiendo las Muchas gracias Muchas gracias Y gracias por el detalle Entonces vamos a seguir Viendo que más armamos Ahorita Y nuestras entregas Por ahí vamos Vamos a tener piezas chidas Y nos despedimos Aquí con la revistita Del brother Y su sticker Del canal Vamos aquí Al puestezazo De mi brother Eduardo Luna Aquí trae de todo Un poco Butlexito también De He-Man Super Powers El osito bimbo Allí tienes Esqueletos El He-Man También Luchadores inflados De todo un poco Por ahí si se acuerdan En uno de los videitos También nosotros armamos De esas lapiceras Él se quedó Con una Aquí anda también El osito bimbo De vinil Les digo Él se encuentra Aquí En la entrada De cristal La que acaban De abrir Y pueden encontrar Varias piezas chidas También tienen Vean ahí Los álbumes De los caballeros De Sailor Moon De los supercampeones Igual dice que sin faltar Este está completo También el de Sailor Moon Vean Esta como que Cleanera Algo así Para los Kleenex De Puchi Está chidito Trae de todo un poco Estas gomitas También de Hello Kitty Cuestión de papelería Igual retro De Keropi Este también Vean Para las chicas Vean Estos mini Lapicitos Están bien chiditos Es para todas las chicas Coleccionistas También de este tipo De artículos Pues aquí Con mi Con mi brother Eduardo Pues lo pueden encontrar Y también Tiene algunas Piecesitas De Disney Barney Toy Story Relojes También este Dariel Este también De Tomás Se ve medio Cricoso Se ve medio Entonces aquí Pueden encontrar Mucha Mucha variedad También peluches Tiene de todos Esos Vimo Pikachu El Mojojo Ese Mojojojo También está chidito Entonces Vénganse a dar Una vuelta A su puesto Igual Díganlo Que lo vieron Ahí en el Canal de Lagunero Todos vamos a tener Igual Por ahí Vamos a chacharear Otra vez juntos Lamentablemente Por la chamba Y el trabajo No hemos podido Coordinar Nuestros tiempos Pero Esperemos por ahí Armar algo más Vean este llaverito También de Hello Kitty Para todas las chicas Que coleccionan Aquí encuentran También ponis Los de Hey Monstruos Los Ternurines Entonces vamos a seguir Dando un rol Vamos a visitar Otros puestos De la banda Y por cierto Se me olvidaba Aquí armamos Estas piecitas De Vivis and Bothead Estas también Se van a ir Para mi colección Mi brother Eduardo Como siempre Rifándose Y pues así Nos las vamos a llevar Entonces Vamos a seguir Dando el rol Banda Ya le dejamos Aquí el estiquito También Lo pegó aquí En su postecito Mi brother Igual así Lo encuentran En TikTok Andas así Como en tus recuerdos Para que también Lo sigan En TikTok Sube buenos TikTok casos Entonces vamos A ir a chacharear Vamos a ir A ver Que más se arma Hermano No Ya tenemos pendiente No me dejo Por eso te digo yo Entonces vamos A dar el rolcito Vamos a ver Que más Que más encontramos Pues que onda Bandita Vean aquí ahorita El trabajo De mi brother De Galería Arnulfus Tiene los collares De Doctor Strange Entonces ahorita Estas piecitas Las está manejando Por pedido Él se encuentra ¿Dónde me comentas Que te cuentas hermano? Estamos allá En Tlaxcala En Tlaxcala Entonces vean Vienen marcados Ahí de Doctor Strange Viene con luz Aquí les voy a dejar Miren su tarjetita Ahí tiene su Facebook Su Instagram Y también tiene Ahí su canal de YouTube Para que también lo sigan Y vean su chamba Entonces Ahorita estamos aquí En el Rock En Metro Hidalgo Vamos a ver Que más se arma Vamos a seguir Con nuestras entregas Y pues les dejo El contacto De mi brother Galería Arnulfus Con sus collares De Doctor Strange Que la neta Están bien bien chidos Suerte hermanito Gracias Ahí andamos Mi brother Ya le dejamos También ahorita El poster Que vamos a dar De regalo En el canal De Stranger Things Ya tiene hasta aquí Labial El beso prohibido Entonces aquí ahorita Con mi brother Ya se llevó El postercito Él sigue el canal Muchas gracias brother Te agradezco Igual aquí en este puestecito Contamos el dragón de tres cabezas Está chido También tienen los de la onda guácala Algunas alcancías también de vancomer Estas pelotitas también están chiditas Son como de monstruos Por ahí llegamos a tener nosotros algunas en venta Tiene Yelocos Alien Dice mi brother Cúprame algo Los de la Pantera Rosa También están chidos Monstruos de bolsillo Y también tiene el ratado Aquí mi brother Cingüino Y de este lado también tiene Al Bolt Igual también está Está chido El sombrero de De Guri El buen Espinas También Tiene también aquí algunos No, dile que te lo pasa el carnal Amigo, para donde pásame el carnal ¿Cuál es el negro carnalito? No se engacho, está acá abajo Pásame el carnal Otras figuras también de Muchas gracias De Dragon Ball De Pokémon Tiene su estilo aquí Un saludo a la Gustava ¿A quién? Un saludo a la Gustava A la Gustava Madero A la Gustava Madero Aquí mi brothercito Ya saben Suscríbete al canal De Lagunero Toys hermano Ahí te vas a ver Charly Toys también Charly Toys también Ahí van a ver el videito Entonces vamos a seguir Dando el rolcito El wheel de Stranger Things El funquito Igual este se va para La colección aquí Con mi brother Hermanito aquí igual Todos traen igual Piecesitas a vender Acá el rojo ¿En cuánto tienes el Hatchiman brother? 150 hermano 150 el Hatchiman Ahí está el movimiento De cintura Está chidita esta piececita Igual ya saben Aquí trae el brother Para que le rasquen Por si tienen faltantes En promocionales Y pueden Pueden encontrar De todo un poco De Nemo Este también De dinosaurios Le apretaba así Movia la mandíbula Sport Billy Entonces tiene de todo Un poco aquí El brothercito Vamos a ver Que más encontramos Ahorita aquí En el rock El disco también De Da Punk Está chidito ¿Y tu compacto hermano? En chien hermano En chien baritos Nuevo original Sí está chido Miren brother Tiene De todo un poco Esto es de Ultraman Igual ¿no? Tantas versiones Que hay de esta Piecesita ¿no? Y también acá Los villanos Los callos Entonces la bandita Ahorita saca Sus piececitas Igual también Tiene pitufos Este es el Luis Miguel ¿Ese cuánto Lo tienes hermano? 50 varitos ¿Ven que son De los de Parodiax? Igual está Frida Kahlo El Chapulín El Che Guevara Quincemos Quincemos también Hay varios Está chidito Entonces Vienes a rascar Aquí con la banda Pues tienen Sus puestecitos También aquí Algunas tarjetitas De Yugi ¿Cuáles son las esferas? Las esferas ¿no? También de Pepsi Ahí está el Marvin ¿Esas en cuánto las tienes hermano? De 80 De 80 varitos con toyla Están bien Están bien porque Están en buen estado Esas esferitas Ahí vemos a Taz Están chiditas Y esferas sueltas Y esferas sueltas Están más usaditas De a 30 pesos De a 30 varitos Sí Qué chido Ustedes igual Aquí venden Esta parte de aquí O nos van moviendo En ratitos En ratitos En ratitos Piesecitas de Disney O de Monster Aquí la pueden encontrar Aquí con mi brother También tiene aquí Estas piecitas de Stitch El Hidro y Stitch Las dos Hasta los dos Precio Esta esfera Está bien bien chida Vean ahí Tiene las villanas De Disney Las tacitas Igual los Funko Tiene algunos en Blitz Vean Tiene el de Michael ¿El Funko de Michael ¿Es bueno? Dame 1008 ¿1008? Vean él sí sabe De lo bueno aquí Anda con el sticker Del canal De la Bunero Todos Apoyando aquí Él sí sabe de lo bueno Ahorita Les digo Vengan Igual aquí Les voy a dejar El perfil Para que lo busquen Y la neta Trae merca chida Igual también Díganlo Que lo vieron El Lagunero Todos Él les hace Un descuentito Banda Ahí tiene El Ave Feliz También Tiene diferentes Cincos Este termineito También Aquí 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 Todo barato Le doy precio Accedito Qué de los héroes Llama Ahí güey Llevanos los trenes No Qué está pasando Doctor Qué está pasando Está acomodando Toda la merca También está mi carnalazo Vale Anda Con toda la actitud Igual como estás en Facebook Hermano Para que te margen Alex Rull Mi brother Alex También Ya saben aquí Surtiendo la merca chida Gatuno MX Cómo estás carnal Bien Qué tal Pues también aquí Dándole la vueltecita Vamos a ver un poco De la merca que traes Vamos a ver Qué podemos Ver ahorita Para que la banda Se anime Ya saben Les vamos a dejar Igual aquí Sus redes sociales De mi brother De Gatuno Y por aquí Vamos a ver Estos de Volvazor ¿Qué son para el mouse? O megatazos Ajá No más Están bien rifaditos Estos en cuánto Los tienes brother Esos de 60 varos 60 varos En la parte de abajo Están bien chidos Tengo unos más económicos Que son los cuadrados Ajá Esos en 50 varos Esos no traen A la parte Esos son un poco Ah sí, es cierto Están chiditos No, pero la neta Lo que es Lo que está rifado Son esos de los De Pokémon hermano La neta Están bien chiditos Ah, están mal manón Sí, están chidos El Volvazor Eve No puede faltar Pikachu Entonces Aquí mi brother Igual si estos Los quieren con diseño En especial ¿Tú también se los haces? Sí, también hacemos Diseños personalizados Ya saben brother Ya saben maldita Entonces manden aquí Con mi brother De Gatuno MX Mensajito igual Este Para que les cotice El diseño que buscan Aquí nosotros armamos Nuestros cubrebocas También ahorita Le vamos a mandar Este mensajito Porque ya Ya se nos terminó Ya les dimos batalla Tiene varios diseños Igual tiene calcetas Esos que vienen siendo Como cojines Ajá Sí, son cojines Para decorar Decorar Aquí toallas también ¿No? Toallas y frazadas Y frazadas personalizadas También las sudaderas Este también de Pokémon Está rifadita Así como esta ¿En cuánto la tienes hermano? Esta Unimedio Unimedri Está chido Y las gorras Barato como la carne de gato Barato como la carne de gato También las gorritas De Stranger Things Las gorrillas de 80 Tenía otro diseño De ¿Cómo se llama? De Hellfire Pero ese ya Ya voló Pero vas a seguir sacando ¿No? Sí Creo que ese sí se va Cada semana Sí, sí La última vez Recuerdo Hace ocho Ya lo vi corriendo De aquel lado Estaba así Entregando Entonces aquí también vemos Que tiene un poco de todo Para que le mande Mensajito a mi brother Y también aprovechando Pues vamos a ver aquí los Star Wars Las figuras de Star Wars Tiene de todo un poco De Star Wars De diferentes líneas Tiene los troopers Los de la banda de música De todo un poco aquí Vanita Tiene el ego Y las marionetitas Esas también están chidas ¿En cuánto tienes tus marionetas? Así como la del animal Lo tenemos en 500 500 varitos 500 varitos Ahí me habían preguntado De 31 minutos Aquí también encuentran De 31 minutos ¿Ese en cuánto los tienes? 300 300 3 varitos banda Porque hace como 20 días Me estaban preguntando Oye, ¿dónde puedo conseguir Una marioneta? Pues aquí la cueda Lo pueden encontrar aquí Con el brother Vean la neta La calidad de sus De sus piecitas Y también esas Las pequeñas Más pequeñas ¿No? ¿Ese en cuánto las tienes? 100 varitos Ahí están los abuelos De Plaza Sésamo Fossil Entonces la neta Tiene varias piecitas Aquí con mi brother Gatuno Están al lado Igual mándenles mensajito Les digo aquí Les dejo la tarjetita De nueva cuenta Por si no la vieron Para que le manden Mensajito al brother Si les late Alguna piecita Entonces nosotros Pues vamos a seguir Dando el rolcito Banda Gracias canal Gracias banda Cuídense Gracias Ed y Cerón Venimos a ver Que encontramos De todo un poco Chicas Igual vean Ahí tiene la Monster High Esquelética ¿No? Igual Para que se den una vueltecita Les digo que ahorita Está en la Entrada de cristal Ahorita ya la abrieron Para que luego Luego suban Y luego Luego están los puestecitos Para que se den una vuelta Tiene igual Esos de Alien de Super 7 El Metropolis Igual De Misfit Iron Man De DC Esos de Iron Maiden También están bien Rifados Igual Voy a hacer una vueltecita ¿Esos en cuántos Los tienes carnal? En 600 Y el de Tiss of Maiden 900 Esos de como Piezas raronas Si son piezas Ya raronas Aquí también Tiene la Betty Booth Ahí por ahí Hay una chica Que también me había comentado Que buscaba piezas De Betty Booth Igual aquí También amiga Si tú lo ves Este Si te interesa Yo le pregunto Aquí a mi canal Y hacemos business Y yo con gusto Igual si les dato Una piecita Les paso el contacto De todos Aquí les voy a dejar El perfil De mi canal Para que vean Todo lo que tiene Igual Mándenle mensajito Precio van Igual Lo vieron en el canal De Labunero Todo es Y él les da precios Ya saben Siempre hay un trato especial Para la banda Y siempre apoyar Entonces des una vueltecita Hay Funko Hay de todo un poco Hay piezas chiditas Acá con mi canal También de Star Wars Les digo Si les dato alguna piecita Mándenme mensaje al Instagram O también mándenle mensaje A mi buen canal Eddy Él está aquí con El buen Iván Patata Luna Y pues vamos a seguir Dando el rolcito Gracias canal Salve carnales Ahí andamos Sigamos adelante Salve carnachido Yo también ya llegamos Al puestecito De mi blog El Gustavo de la Luz La verdad yo creo que Él es de los que tiene El puesto más surtido La verdad Más precio Achécale La verdad Tiene de todo un poco Vean ahí tiene pones Los trozos De rosita fresita La verdad tiene Tiene surtidito aquí Caminos de Raymond Bride Si la neta Se la rifa ahí chachareando Vamos a tener igual Una chachareada ahí con él Los vamos a jalar Un día de estos Estamos planeando igual Estamos planeando Ir a chacharear acá Con mi brother Gustavo Allá a la renovación Dice Santa Cruz Ahí tiene ese set De Mighty Max Todavía con la caja Se siente Matt Hunter Dice Se mamó Estos venían como Con un tipo de Aterciopelado Estos están Están curiosos Ahí también tenemos Algunos Los patitos Los de Terminator Ahí vemos El Pedro Picapiedra Algunos de He-Man Vean aquí Tiene el monstruo Igual butlexito Nada más que este Como que le quemaron Le quisieron unir el brazo Y la neta Como que le dieron Más en la torre Unos de Americano Igual unos butexitos Pues es una vueltecita Este bandita Aquí les dejamos Un poco de lo que De lo que vemos De lo que vimos Ahora en el Rock Shop Ya vamos de salida Ya nos vamos Vean aquí También hay Yoda Un guismo Como Cricoso Algo así Medio Medio raro Q-Peace Hot Wheels De Marvel Igual De DC La neta Tiene también Surtidito Campechano Entonces ya nos vamos Bendita Les agradezco mucho Que nos hayan Acompañado En este video Aquí en el Rock Ya vamos de salida Ya acabamos Nuestras entregas Así que ya saben Dejen su like Dijen también Un comentario Ahí que piececita Les gustó Que piececita Les latió En este videito Y nos estamos Bien en un próximo video A ver que más Chachereamos A ver que más Encontramos Así que nos despedimos Con estas piececitas Y la Kitty Aquí de fondo Chachereamos Chachereamos